Mi nombre es Candy Cabezas, tengo 31 años, soy de Tumaco, Nariño, soy estilista por amor. En estos momentos me dedico a mi emprendimiento que se llama Pelo Libre, en donde asesoramos a las mujeres a amar y a cuidar su cabello afro rizado natural y también a la venta de productos y accesorios capilares. Pelo Libre